bueno amigos que tal aquí estamos en un eventito aquí en san jose coapa y queremos saberles antes rapidito antes de que empiece la fiesta como puede conectar o como estoy conectando mire tengo el corpa este va a ir sin este va a trabajar solito obviamente va a su canal de salida aquí es la entrada de la mezcla es el corpa subcorriente y aquí arriba pongo lo que lo puedo conectar al teclado aquí debe ir con uno de estos aquí pero ahorita todavía no por las prisas no he tenido chance de calar pues es el de la voz que he estado trabajando y bueno el de abajo el roland gw 8 va a hacer la función de controlador aquí está su salida mide está conectado y va directo a la interfaz de tascam si que está la interfaz de tascam la tascam llevo una salida rca la conversión de plug y lo estoy metiendo aquí en dos canales para que salga un poquito más estéreo aunque a veces un canal no me agarra y desconecto no nada más pero bueno aquí está la entrada porque lo puse así ya no recuerdo por qué pero así es como me acuerdo que pero así lo ya llevo tiempo poniéndolo así muy bien entonces y también lleva la salida este usb que va por acá a la computadora y de la computadora obviamente vamos a abrir los ritmos y instrumentos de contra que ya tenemos ahí listos para chambear así está y estas son las salidas que van a las bocinas este es el monitor derecho y la otra allá está el monitor izquierdo que es esta la que va este cable es para para mi monitor personal que es este y ya está conectado al caray land y este es un cable que lo conecto a la entrada de la interfaz a un canal y con este abro un programa de grabación para grabar los eventos en vivo y así al reproducir algún vídeo tenga mejor audio bueno entonces es como voy a poner las luces y así es como conecte hoy espero que se vea y no ande de maraquero que oponer las canciones y bueno aquí está el micrófono un seger ya éste se ve algo para que quedó del uso y dice todo o sea se va el le va dando un uso mire gire y tengo que darle mantenimiento ya pero espero hasta enero todo ya empieza siempre estas fechas se da una buena deteriorada y bueno ahí estamos allá los eliminadores y un cablerío aquí pero esto ahorita lo voy a tapar con una lonita para que no se vea cuando toco sin lonita si procuro a poner todo el cable bien ordenadito porque es un relajo porque como va a poner la lonita pues no se va a ver así una lonita con con el logo adelante pero cuando no que nada más es algo chiquito trato poner todos los cables bien ordenaditos andale pues entonces aquí nos vemos y continuamos